Bueno señores, vamos a continuar, son las 7.52 minutos, doña Consuelo viene directamente desde la marcha. Yo no la he oído, doña Consuelo. ¿No me viste? ¿Usted estaba llamando? Epa, y yupi, y yo, claro que sí. María y yo la estábamos buscando. Capullo, mi hija, nieto. Oh Dios, yo se me ha quedado. Para que usted era protagonista, yo estaba atrás de los blitzes con el general Artuna. Tú andabas con Artuna, él me mandó las fotos. Sí, con el grupo Delta. El general Artuna, un abrazo. Sí. Nosotros fuimos uniformados. Uniformados, precioso. Yo quisiera, y le agradezco. O más que uniformados, porque como ellos son militares, no. Sí, sí. Nosotros fuimos con camisetas que distinguían el círculo Delta. Yo lo tengo, es más que me lo mande, él me está escribiendo ahora mismo. Yo lo puedo mandar, sí. Claro. Señores, buenos días. Bueno, la verdad que nos sentimos muy emocionados con esta actividad duartiana, es duartiana. Haití merece vivir con dignidad, Haití merece vivir con dignidad. Haití merece vivir tranquilo, como todos los pueblos del mundo. Los haitianos merecen todo esto. Y por lo tanto, la comunidad internacional, que es la política diseñada, dicho sea de paso muy claramente por el presidente Luis Abinader, para que esto quede claro. El único presidente que ha dicho Haití tiene que ser respaldado por la comunidad internacional, el presidente Luis Abinader, dicho así. Hay otros que han tomado medidas de esto, de lo otro, pero el presidente Luis Abinader, que ahora en Colombia fue y habló también con Petro, sobre la situación de Haití, que hizo una actividad, aquí se hizo una actividad de los militares centroamericanos y del Caribe, donde se discutió la cuestión de la migración haitiana hacia todos estos países. Los militares, los militares en días atrás, quiere decir que esta propuesta de que Haití debe ser responsabilidad de la comunidad internacional que debe intervenir, que lo plantea el editorial justo del Washington Post, el 6 de agosto. Mientras Haití se hunde en el caos, la comunidad internacional guarda silencio. Ese es el equipo, el consejo editorial del Washington Post. Esto fue ahora, el 6 de agosto. Entonces, yo creo que eso debe ser así. Este senador que fue quemado vivo dentro de su vehículo, no fue solamente a él, quemaron el chofer también. Los quemaron a los dos, vivos, las bandas, una de estas bandas. Los dos quemados vivos. Entonces, le voy a poner un fragmento de la marcha, porque sinceramente yo creo que esto tiene que ser de conocimiento. De muchos y cada vez más dominicanos. ¡Dominicanos! Y de la... Adelante, Yovita, cuando tú puedas. Adelante, Yovita, cuando tú puedas. Adelante, Yovita, cuando tú puedas. Gracias a todas las personas que colaboraron para nosotros poderles traer estas imágenes. Bien, en el plano internacional es bueno que se sepa que se suponía que ayer domingo China iba a terminar con los ejercicios de militares que está haciendo al estrecho de Taiwán. China dijo ya, dio unas declaraciones que dice que los va a prolongar, no con la misma magnitud, pero se van a prolongar los ejercicios militares. Que Dios nos coja confesados. Y dice RT, que es el periódico ruso, China prolonga los ejercicios militares a gran escala cerca de Taiwán, que comenzaron por la visita de la señora Nancy Pelosi. Esto es una noticia muy mala, indudablemente. Y en otro plano también, para que lo vayan poniendo en agenda. Biden, el presidente Joe Biden, logra un éxito en el día de ayer domingo cuando le han aprobado en el Senado 50 votos a 51. Ese uno es el de Kamala Harris, porque los republicanos se opusieron totalmente, los 50 senadores republicanos se opusieron y los 50 senadores demócratas que convencieron a dos que eran rebeldes, a Manchin y a la señora Sinema, y los lograron atraer a esa posición, haciéndole una serie de concesiones, aprobaron lo que se llama la ley de reducción de la inflación. Este es el, mire, esto es digno de ser estudiado, esto es algo de 10 años, para que no se vea como que es una cuestión rápida y que va a bajar la inflación mañana. Se está hablando de 430 mil millones de dólares en 10 años para seguridad social, para medicamentos, para ayudas de familias, para, para otras cuestiones energéticos, o sea, desarrollo energético, para el clima, invertir en el clima. Son 430 mil millones de dólares en 10 años. Biden está feliz, porque con eso Biden, que está, como ustedes saben, en la encuesta por la cuestión de la inflación y otras cuestiones, muy, muy bajito. Pues Biden está feliz con que le hayan aprobado esto, porque con esto puede subir para las elecciones que vienen de noviembre, con respecto a una renovación del Congreso, todos los senadores y un tercio de los congresistas que son las cámaras de representantes. Entonces, con esto también se plantea disminuir el déficit que Estados Unidos siempre tiene. Y hay una serie de planes que no se había visto nunca la magnitud de un programa de esta naturaleza. Ellos están felices, los demócratas, y el que está más feliz es el presidente Biden. Entonces, al lado de eso, por eso que Estados Unidos es Estados Unidos, entonces, al lado de eso, el Washington Post, hoy, ayer, ayer, le dice en un artículo, un economista, y le dice, ¿por qué la ley de reducción de la inflación? No es tal cosa que no va para parte de eso. Entonces, le dice un economista, o sea, fíjense cómo son las ideas, se contraponen en la misma prensa norteamericana, y eso es lo que le da a la libertad de expresión su calidad, que fue uno de los grandes fracasos del socialismo y del comunismo hasta el día de hoy, la cuestión de la libertad de expresión. Mientras, por un lado, se está saludando, y el periódico, que es demócrata, siempre está con los demócratas, New York Times saca toda esta información, viene Amazon, porque este periódico, el Washington Post, es del señor Amazon. ¿Cómo que se llama Amazon? Besos. 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 Ternura. Qué derroche de amor. Cuánta dulzura. Es otro. Es otro. Es otro. Entonces, el señor Besos, que es el propietario del Washington Post, le escribe un articulito, no fue él, pero en el Washington Post le dice que esa ley de reducción de la inflación no va a ocasionar el bienestar que se está planteando. Usted puede conseguir estos artículos en el Washington Post y en el New York Times. Otra de las situaciones, salen cuatro barcos más desde Ucrania cargados de cereales. Estos van a ir a Italia también, van a ir a Turquía primero y después van a ir a Italia y a China. Cuatro barcos más cargados de cereales. Gracias a Dios y ojalá que sigan. Esto usted también puede encontrar toda esta información en la prensa internacional de hoy. Entonces, ya ustedes saben que hay otro artículo interesantísimo en el día de ayer, 7 de agosto, que dice que Estados Unidos, Estados Unidos debe tener una, este es el Consejo Editorial del New York Times, Consejo Editorial del New York Times. La relación de Estados Unidos con China no tiene por qué ser tan tensa. Le dice a Nancy Pelosi, inoportuna, usted le dice aquí, Taiwán es una parte importante de este proyecto. La visita de la señora Pelosi fue inoportuna. Y es una descripción de todo lo que significa Taiwán, las relaciones Taiwán, China y Estados Unidos. Muy interesante el artículo del Consejo Editorial del New York Times de ayer. Usted lo puede encontrar del 6 de agosto. ¿Por qué Estados Unidos tiene, China tiene los dos, como las grandes economías del mundo, que ponerse de acuerdo y no enfrentarse? Y no enfrentarse. Lo que pasa que, esto es un comentario mío, el pentagonismo de Juan Bosch juega su papel, el pentagonismo de Juan Bosch, que Bosch en el 1967 escribió esa obra. Sustituto del neoliberalismo, del imperialismo, perdón. El pentagonismo sustituto del imperialismo, Juan Bosch. Y lo que está pasando ahora, se lo he dicho, se lo dije la semana pasada, es una muestra de que es cierto que existe el pentagonismo. Es decir, el complejo industrial militar, que es que se filtra, como dijo Eisenhower en el 1962, se filtra en las políticas norteamericanas y es un peligro. Finalmente, señores, felicitar al señor Furcal. La gente no ha gozado más nunca en la vida como está gozando. Señor Furcal, yo no sé por qué, pero la gente está gozando con usted. Me da pena. Doña, hubo un grupo de funcionarios del más alto nivel que celebraron su destitución en un restaurante. Ahí está fotografía. Y brindaron y todo. Ahí sí. Míralo bien que estaba Furcal, que ni siquiera los miembros de su partido altos, no le estoy hablando de los bajitos, no. Altos, celebraron en grande su destitución en un restaurante en Piantina. Ellos saben quiénes son. A tu un tango le cantan, Furcal, de acuerdos de Furcal. Señores, no se había visto una cosa así. O hubo un trabajo muy malo en comunicación o sencillamente fue un desastre su administración. Bueno, él está pidiendo que la Cámara de Cuentas lo audite. ¿Qué es eso así? Pero lo que me dicen, lo que me han dicho es que el que dirige la Cámara de Cuentas, ¿me dijeron eso, don Julio? No, yo no lo voy a decir porque yo no tengo... No, 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 no. Pero que el que dirige la Cámara de Cuentas no fue el que lo puso. No, ese muchacho es un técnico del área de auditoría de hace un tiempo importante. ¿Quién lo recomendó? Pero todavía se le despertí para ser presidente de la Cámara de Cuentas. A él lo puso ahí el señor Furcal. Si Julio lo dice, yo me callo esta voz. A él lo llevó a esa posición de presidente de la Cámara de Cuentas, señor Furcal. ¡No más preguntas, magistrado! Él es hijo del presidente del PRM en Monteplata. ¿Y no era independiente? No, no, no. El hijo del presidente... Pero espérate, Julio, ahora tú me has provocado. Pero tú me has provocado. Pero se buscó un independiente. Yo me creí el cuento. Un independiente del PRM. Sin expertiz para ser la Cámara de Cuentas. Cuando tú le preguntabas a los diputados, incluyendo el PRM, ¿de dónde ustedes sacaron este presidente Furcal? Él fue alumno de mi hermano, José. Es decir, quien lo empujó para la presidencia de la Cámara de Cuentas. Ah, bueno. Al presidente de la Cámara de Cuentas fue Furcal. Ah, pues Furcal, está bien que le haga a ese muchacho la auditoría. Exacto. Usted va a salir bien. Exacto. Usted va a salir bien. Mire, solamente con el tema de las licitaciones. Con el tema y los ruidos. Ay, ay, ay. Que se crearon, no con una. Con todas las licitaciones. Hasta las de comida. Hasta las de comida. Con las tabletas. Problemas. Con los libros. Con la contratación de los medios de comunicación y el tema de la educación a distancia. Sí. Problemas con los libros digitales. Problemas con la construcción de escuelas. Mire, doña Consuelo, ahí van a haber ingenieros que se van a ir a matar. Hay que. Ojalá que no. Ahí hay gente que lo pusieron a hacer escuelas, a remozar escuelas. Cuando vino la apertura, que ellos no planificaron esa reapertura. Ellos entendían que iban a seguir virtual. Y un grupo de estúpidos, como se lo dije a unos cuantos que me visitaron, y ustedes son muy estúpidos, para ir en un gobierno que anda vendiendo, que es la panacea de la transparencia, a hacer remodelaciones sin contrato y sin siquiera una cartita. Una cartita que le diga, mire Consuelo, esa escuela de 10 millones de pesos, usted la va a remozar y nosotros, en lo que hacemos el contrato, le pagamos. Oye. De boca. A esa gente no hay quien le pague eso. Y no es un contratita que hay. Ahí hay más de 300 contratitas que cayeron en ese gancho. Bueno, la verdad. Ellos me están oyendo. La verdad es. Sin un papelito. Sin un papelito, Eury. Sin un papelito. Eury, préstame tu guagua. Oh, Pedro, claro, este es con el chofer mío. Así. A ese nivel, hermano. Lo perdieron ahí. A mí me visitaron antes de tomar la tray, yo le dije, no te meten en eso. Y finalmente, óyeme esto, Pedro, también. Imagínese, para concluirle la idea, para que usted siga. Si cositas como esa son como esos oferentes que participaron en las licitaciones, lo han contado, como lo han contado varios medios de comunicación, incluyéndonos nosotros, ahí hay una situación muy fea. Muy fea. Dice Ramón, el ingeniero Ramón Alburquerque, que si hay alguien, mira, a mí me dijo una vez Pelegrín Castillo, Pelegrín, oigan, y lo voy a revelar, he conocido poca gente tan inteligente y preparada como Ramón Alburquerque. Eso es cierto. Sí, sí. Tú puedes tener la diferencia que tú tengas, ingeniero Alburquerque, un abrazo, y usted lo sabe, que puedas tener con él, pero es brillante. Dice Ramón Alburquerque, que cómo exponen al señor Astacio a dirigir ahora la superintendencia de la electricidad, cuando él es parte del problema, él no es solución, porque él ha estado ahí en toda esa vaina. Y me dicen más. Me han dicho, no Ramón Alburquerque, para que, Ramón Alburquerque lo que dijo fue, Astacio dirigiendo ahora la superintendencia, ahí hay un lío que Julio lo explicó, era una licitación, la tercera licitación, que querían cambiar, habían pedido que se cambiara, tanto el combustible como la tecnología. Me lo explicó Bernardo Castellano en mi programa de televisión. En mi visto he escuchado programas de televisión. Y que ese lío se armó superintendencia con el comité de las EDES, que no lo aceptaron. O sea, la superintendencia no aceptó hacer otra licitación. Entonces, ahí hay un maldito lío, que Astacio es parte del problema. Que le faltaban el respeto a Toñito Almonte. Cuando Toñito Almonte pidió el cambio de la licitación, le dijo que no, le dijo el superintendente. Y Astacio sabe cómo tratan a Toñito Almonte, usted lo sabe, porque eso es vos populi. Que le faltan el respeto a Toñito Almonte, presidente. ¡Póngale atención a eso! ¡Oiga lo que le está diciendo Ramón Alburquerque! ¿Ok? Ok, Petro, te deseo todo el éxito del mundo. Petro, reivindica a la izquierda alguna vez que siempre metemos la maldita pata. Cada vez que gobernamos, metemos la pata. Hacemos muchísimo disparate. Gracias. Cambio y fuera.